Hoy en día es innegable que el género de la fantasía y la ciencia ficción son fundamentales en nuestra sociedad Siendo uno de los géneros, bueno, si no es que el género que mayores ingresos posee actualmente cada año Y me atrevería incluso a decir que estos son los dos géneros más atractivos para todas las personas Eh, bueno, para la mayoría de las personas Y es que a quien no le gustaría salir de nuestra realidad para poder visitar un mundo de fantasía O poder montar un dragón, o poder volar como Superman O inclusive romper las leyes de la física en mil pedazos Así como ella lo hizo con tu corazón Y sí, la fantasía y la ciencia ficción son mis dos géneros favoritos de todos Y no podría elegir solo uno ya que los dos me encantan Y para que se entienda la diferencia entre una de otra La fantasía es el arte de lo imposible Mientras la ciencia ficción es el arte de lo posible Y para qué estamos hablando de esto te preguntarás Más adelante del video sabrás por qué Y ya entrando de lleno con el tema del video Todo inició hace tres largos años Y como un día cualquiera estaba navegando por YouTube Cuando Wismichu era divertido Qué tiempos aquellos Me encontré con el clip de una ciudad gigante con ruedas persiguiendo a otra ciudad más pequeña Yo quedé fascinado con el absurdo concepto Aparte que los efectos especiales estaban muy bien logrados Y vi que el clip era de una película próxima a estrenarse Llamada Máquinas Mortales Aparte de que vi el nombre de Peter Jackson Entonces dije Que puede salir mal Pero qué ingenuo fui la verdad O sea De verdad no mames Para empezar la película fue un fracaso en taquilla Recaudando 83 de los 100 millones de dólares que costó la película Esta película la vi cuando salió en cines Y no fue hasta hace poquito que la volví a revivir Gracias a que la agregaron en el catálogo de Papi Netflix Antes de continuar cabe recalcar que no he leído para nada los libros Y no tengo idea sobre nada de ellos Así que solo vamos a tomar en cuenta la película Continuamos El mundo posapocalíptico que proponía la cinta En lo personal era bastante atrapante Y te deja con ganas de conocer más acerca de este Pero te das cuenta que el guión es poco más que horrible Y bastante torpe Así que amigos hoy vamos a hablar de máquinas mortales Un mundo increíble Era un concepto increíble Perdón soy tonto Con un guión bastante torpe El mundo de máquinas mortales tiene una complejidad bastante sencilla Regido en su mayoría por ciudades gigantes móviles Que se alimentan de las ciudades más pequeñas O como es llamado en la película El darwinismo municipal Y la otra cara de la moneda es conocida como la liga antitracción Que son básicamente las ciudades sedentarias Y todo esto debido a una guerra que pasó hace cientos de años Que estuvo a punto de extinguir a la humanidad Nombrada la guerra de los 60 minutos El diseño de las ciudades móviles Tanto de las grandes como de las pequeñas Es bastante genial Y también hay que recalcar el diseño de las aeronaves Y de las otras ciudades que salen en la película El concepto de este mundo ficticio De sus ciudades móviles Es el verdadero fuerte del filme Y el problema empieza cuando te preguntas por qué ¿Por qué pasó la guerra de los 60 minutos? ¿O por qué las personas ahora viven en ciudades móviles Y otras no? Eso viene en el libro En la página no sé qué Sección no sé qué No me importa Una película debe ser autoconclusiva por sí misma Y no debe recurrir a otros medios Para explicar algo fundamental de su universo De la guerra de los 60 minutos Nada más vemos un video De la demostración de las super armas Que casi lleva la extinción a la humanidad Las cuales eran nombradas medusa Y se nos dice que estas armas Eran de energía cuántica Y eso es todo Se nos menciona que gracias a este suceso Los continentes quedaron hechos pedazos Y los terremotos y temblores Hacían imposible que las personas Se asentaran en un lugar Esa es la explicación que se nos da De por qué las personas viven en ciudades rodantes Pero en la película no aparece Ni un maldito temblor Aparte de que vemos al arma medusa en acción Y la verdad no me creo que esta arma Haya sido capaz de destruir los continentes Si tiene un daño bastante considerable Pero no a la magnitud demencial Como te la pintaban al inicio de la película Y cómo olvidar que el gasto de recursos Para que una ciudad depredadora sobreviva Es demasiado excesivo Ya que los pueblos mineros Como dicen en la película Apenas una semana de combustible para nosotros Esto quiere decir que una ciudad depredadora Necesita aproximadamente 52 pueblos mineros al año Solo para combustible Y la comida de las miles de personas Que viven en esta ciudad De seguro la van a sacar de su Imaginación En vez de gastar recursos a lo pendejo Y destruir todos aquellos por donde pases No sería más viable quedarte en un lugar fijo Para no gastar recursos a lo estúpido Así como las ciudades fijas que se ven en la película ¿Y cuál fue la explicación que nos dieron sobre todo lo antes mencionado? Porque para ser sinceros no hay una explicación lógica Para que las personas vivan en estas ciudades móviles Como ya dije El mundo posapocalíptico de esta película me gusta mucho Pero es evidente que algunas cosas Incluso dentro de las reglas del mundo Lógicamente no podrían ser Bueno, la verdad es que están hechas con el culo Ahora sí, alerta de spoilers Eh, bueno, de spoilers clave Vamos a resumir los puntos importantes de la película Para que el video no se haga tan largo Continuamos La trama nos relata como Hester Shaw Nuestra protagonista Va a intentar vengar la muerte de su madre A manos de Tadeus Valentine Para esto se infiltra en la ciudad de Londres Falla en su intento Y ahora tiene que escapar de la ciudad Es perseguida por un arqueólogo llamado Tom Mi pregunta aquí es ¿Por qué arriesga su vida persiguiéndola? Déjaselo a la policía O sea, es una ciudad rodante No creo que sea tan fácil escapar de ella Pero bueno Hester le dice a Tom que Tadeus es malo Y procede a escapar Entonces Tom, como tiene muchas neuronas en el cerebro Le pregunta a Valentine Eh, ¿usted es malo? Eh, la verdad es que... Sí, perra Entonces procede a tirarlo de Londres Ahora Hester y Tom tendrán que trabajar juntos para sobrevivir en un mundo donde andar a pie no es para nada una buena opción Sin duda, el primer acto de la película es el mejor por mucho Te deja con las ganas de saber más sobre este mundo Y qué hay más allá de Londres Aunque es más que obvio que la cagaron en el segundo acto Metiendo demasiadas cosas Por ejemplo, personaje olvidable tras personaje olvidable Y la trama de Strike El robot El resucitado El Terminator El padre adoptivo de Hester Es en la que se enfoca principalmente el segundo acto Y sé que la trama está hecha con las patas Pero la verdad Para serles sinceros Sí estaba muy interesado en la trama del Terminator verde Me hubiera encantado que a este personaje le dieran un buen desarrollo Ya que tiene mucho potencial Pero al final terminó siendo el personaje más mal utilizado de toda la película Los protagonistas Hester y Tom Es lo mejor de la trama Ya que el desarrollo de su relación está muy bien hecha Ver cómo los personajes cambian gracias al otro Es lo mejor de la película sin duda Ya hablando del villano Tadeus Valentine empezó bien Un villano altruista y doble cara Pero al final terminó siendo el malo que es malo Porque sí Sin algún motivo aparente o trasfondo detrás Su plan y su propósito son más que estúpidos Y no tienen sentido alguno Y no son lógicos El mundo está cambiando Londres tiene que ver más allá del darwinismo municipal Y entrar a una nueva era Hoy nos enfilamos hacia las tierras salvajes de la liga antitraccionista El muro de escudos de Shanghuo y las regiones detrás Será nuestro nuevo territorio de casa Si no le entendiste a su brillante plan déjame te lo explico de una manera más fácil Hoy compañeros, amigos Vamos a cambiar nuestra manera de alimentarnos Por eso ya no vamos a comer carne Y ahora comeremos carne en Estados Unidos Ya para el clímax de la película Tienen que impedir que Londres destruya el muro de la ciudad central de la liga antitracción El muro de los que no gastan recursos a lo estúpido Y ya sé que me van a decir El muro era un gasto innecesario de recursos El muro era necesario ya que protegía esa ciudad De las ciudades depredadoras Así que sí Era un gasto necesario de recursos Lo que sí es estúpido es que construyen las casas pegadas al muro O sea, no mames Londres planea destruir el muro ya que tiene una de las super armas medusa Y no sé ustedes pero esta arma se suponía que destruía continentes Y apenas pudo destruir la mitad del muro Y ya volviendo a cómo van a detener a Londres Hester tendrá que infiltrarse en la ciudad Para desactivar la super arma con un código Yo digo que hubiera sido mucho mejor destruirla Pero bueno, cada quien Esto va a ser muy difícil ya que se nos dice que Londres tiene una defensa impresionante Aunque solo bastó de cuatro aeronaves para destruir todas sus torretas Y no puedo dejar pasar esto La película posee muchas, pero muchas referencias a la franquicia de Star Wars O similitudes, como gusten decirle La primera de las muchas similitudes o referencias Es que la medusa tiene la misma función que la estrella de la muerte Aparte de que detuvieron a Londres destruyendo su núcleo Al igual que pasó con la estrella de la muerte Y también hubo un Yo soy tu padre Si Tadeus Valentine es el padre de Hester Y otras muchas similitudes que por alguna razón se parecen a las de Star Wars ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ya al final Hester logra desactivar el arma medusa Y nuestro querido Tadeus Valentine es aplastado por Londres Todos se murieron, fin No se crean eso, obviamente no Hester y Tom deciden ir a explorar su mundo Y los demás personajes la verdad no importan Y así terminó Máquinas Mortales Y como toda película tiene sus cosas que hace mal y sus cosas que hace bien Aunque en este caso tuvo más mal que bien, pero bueno No es una mala película, pero tampoco es buena Es una película palomera para pasar el rato si estás aburrido En lo personal a mí se me hizo muy entretenida Y la verdad le veía mucho potencial a esta película Ya que el concepto de este mundo posapocalíptico daba para mucho más Y tal vez está explicado de una buena manera en los libros Pero en la película simplemente falló El guión de esta película es torpe, eso no lo podemos negar Y su mundo se siente más uno de fantasía que de ciencia ficción Ya que en veces parece que las cosas están hechas por arte de magia Toda la introducción del inicio para esto, sí No les costaba nada agregar un elemento inventado en la película Para que muchas cosas tuvieran más sentido Como el funcionamiento de las ciudades móviles Y la verdad a mí sí me hubiera gustado que tuviera una secuela Aunque obviamente no la va a tener Porque pues fue un fracaso en taquilla Y la verdad a esta película la considero un gusto culposo Obviamente es mi opinión de la película Y te invito si ya la viste a que comentes que te pareció la película Eso fue todo por esta ocasión Te invito a que te suscribas si no lo estás Y hasta la próxima Mamá Gracias por ver el video.